¡Hola chicos! Bienvenidos a Roblox y vamos a jugar hoy Think Park Tycoon 2 Y como el nombre lo dice por si no entiendan ahí el English El English es básicamente un Tycoon de crear nuestro propio parque de diversiones Así como la otra vez creamos el McDonald's Pero esta vez vamos a crear un funcional parque de diversiones Lo cual me trae muchos recuerdos de esa época ya saben de su Tycoon Ya saben todos esos juegos de Tycoon donde uno tenía que crear tu propia montaña rusa Así que vamos a jugar a ver que tan real y que tan fiel es al juego original ¿Qué opinas tú Harry? Yo creo que está muy bien, está muy bien Me gusta mucho el juego, espero que sea un juego muy divertido Bueno a Harry le gusta así que yo con eso estoy bien Vamos a empezar el nuevo juego entonces Vamos a ver dice, aquí está mi parque de diversiones Dice Germán's in the house theme park Hay un tutorial arriba, lo dice Welcome to tutorial de bla 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 Empecemos creando tu primer atracción ¡Oh! ¿Qué dice? ¿Puedes jugar? Si es como el juego original Ok, dice que tenemos que poner la atracción acá Ahí donde dice que está marcadito para el tutorial Me va a decir coloca, dice primero coloca la entrada Ok, coloca la entrada acá Ahora coloca la salida Ok, dice ahora creemos unas, unos paths Unos caminos para que la gente esté ahí esperando A ver, ton 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 Ok, creamos como la entrada para que la gente haga fila Para esperar que ya saben que el juego esté desocupado Luego tenemos que poner los de salida A ver, pum 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 Y ya está listo Ah, ya está listo ¿no? Ah, dice ahora tenemos que poner Ya está cerrado y ahora tenemos que Ah, cliquealo para abrir el... Ok, tenemos que abrir el juego Ahora está abierto el juego Recién estaba cerrado Así que ahora tenemos Tenemos 8,584 dólares o pesos Vamos a decirle pesos 8,584 pesos Y acá tenemos a nuestro primer cliente De nuestras tacitas locas Ahí está nuestro primer cliente Steven Steven ¿Te gusta mi parque de diversiones? Es mío Yo lo hice Es mío ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Me puedo subir yo? Me voy a subir yo también Ahí estoy yo Eh, el dueño del parque de diversiones También se tienen que entretener ¿no? Ahí vamos Oh, oh Ok, no puedo Vamos a crear ahora Ah, me dice Ah, el tutorial sigue Pensé que el tutorial se había acabado Dice Ahora necesitaremos algo para que los tipos coman Necesitamos poner una un... Una unidad de refrescos Y me dice donde tengo que ponerlo por acá Vamos a ponerlo por acá Dice que tengo que girar la cosa Porque obviamente no estaba apuntando a la carretera Dice Ahora completaste el tutorial Ahora tienes que jugar como imbécil Y pasar tu propio parque Genial Vamos a crear nuestro propio parque de diversiones ahora Ya saben para hacerle honor A los juegos de antaño por ahí De park theme creation Che, estuvo más en tanga Así que vamos ahora A crear nuestro primer montaña rusa A ver si puede crear una montaña rusa Me imagino que no me alcanza el dinero Ah, la puedo crear yo uno por uno No, no me alcanza el dinero para eso A ver esta Oh, oh Vale 7800 pesos Y yo tengo 8542 ¿Estaba diciendo 85 mil recién? Ok 8542 Pero No sé si me alcanza No sé si me genere el suficiente dinero Para invertir en eso Así que vamos a invertir en una más pequeña Vamos a empezar por las pequeñitas Vamos a invertir en esta que está acá Que vale 2.900 pesos Es mucho más económica La vamos a poner a la misma altura Más o menos Para que tenga un orden A ver por ahí Por ahí Por aquí Vamos a crear la salida Digo la entrada Y la salida por acá Entonces el camino se creaba Donde carajo se crean los caminos Acá Se creaba el Could pay Que me imagino que significa El para esperar Y el camino normal Que lo vamos a ampliar por acá Dun 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 Y ahora No, así no se hace Ahora Deberíamos abrir el parque Y ahí está abierto para la gente Y la gente va a poder disfrutar de mi Atracción Que no sé que es Es como un mirador al parecer Ahí está nuestro parque Nuestro parque de diversión es totalmente funcional Está generando Déjeme ver cuánto dinero está generando Ah, no mucho No está generando mucho Quiero ir a ver mis vecinos ¿Puedo ir a ver el parque de mi vecino? ¿Ve a algún vecino por ahí? No veo a nadie Eh, ok Mi parque en este momento tiene una estrella De... No, tiene media estrella De hecho Tiene media estrella de cinco Me imagino que cuando lleguemos a las cinco estrellas Vamos a poder decir que nuestro parque es La sensación de las sensaciones Y a todo el mundo le gusta Pero bueno, vamos a seguir poniendo cosas para que la gente coma Porque generalmente cuando uno va a un parque de diversiones Siempre tienes sed Siempre tienes hambre Así que estaría bueno Ponerle algo para que los chicos coman también Porque ya tenemos comida Pizza ¿Quién no quiere una pizza en un parque de diversiones? Así que vamos a poner una pizza para acá Un puesto de pizza Y me imagino que los puestos están abiertos automáticamente Ah, la pizza vale diez pesos Bueno, sería genial si valiera eso Jajajajaja Pero no vale diez pesos Jajaja, vale mucho más cara Jajajajaja Ok, entonces la gente está feliz de la vida comprando Y nadie está yendo a este juego Creo que no le gusta ese juego a la gente Ok, vamos a poner decoración No sé si se me alcanza el dinero para poner decoraciones Porque estoy ganando muy poco dinero Y tenemos solamente diecisiete personas en el parque en este momento Así que no sé qué tan Vamos a poner solo un arbolito Una... no, eso no es un arbolito ¿Qué clase de arbolito es ese? Vamos a poner un arbolito acá Justo en medio de la fila Para que la gente diga Uy, que bien adornada está este parque Vamos a entrar y a gastar mucho dinero en el parque Jajajajaja Ok, nuestro parque está perfectamente funcional Vamos a poner otro A ver, otro, 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 otra máquina A ver, yo creo que vamos a poner una más intensa Una con más ahí como más... Aaaaah Que la gente grite como loca El problema es que valen muy caras Y no tenemos el suficiente dinero para hacer esto Así que vamos a tener que conformarnos con una de agua Tampoco Ah, ¿qué es esto? Transportation, no al carajo La típica, vamos a poner la clásica La clara... no me alcanza el dinero No me alcanza el dinero para poner nada Que me está... el juego parece que me está obligando A tener que comprar dinero real Para poder jugar este juego A ver... Ah, con este se puede Este me alcanza, a ver, este me alcanza Vamos a poner uno por acá también Uno bien cerquita Para que estén todos cerquitas Vamos a poner... este es como más... Es como más amigable para los niños Es como más familiar Para que los chicos se lancen ahí Como que... Yeah, mami, estoy bajando ahí por el cosillo Pero en realidad Lo que quiero hacer es que los tipos Me den todo su dinero Ok, entonces Ponemos todo el parque ahí Y vamos a abrir esto ahora Para que más gente llegue Puedo subirle el precio a los... A los... A las atracciones Pero no creo que sería justo para las personas Así que vamos a mantenerlos con el precio correcto Y ahí están arriba, ¿los ven? Ahí están, ahí están, ahí están Ahí van, van subiendo ¿Puedo subirme? Yo quiero subir para ver la perspectiva desde arriba de mi parque Para sentirme bien orgulloso y mirar desde arriba así como que... Este es mi parque Yo lo hice con mis propias manos Interesante ¿Me puedo subir? ¿Debería poder subirme? Si me puedo subir, si me puedo subir Estoy dentro de mi parque Digo, estoy dentro de mi atracción ¿Me puedo sentar? Dice, a ver, dice click Ah, ahí estoy Ahí estoy dentro de mi parque Ah, que lindo Que le... No, no giro con el resto de la gente yo ¿Me puedo sentar? No, no puedo Pero bueno, podemos mirar así como de arribita así como que... Ah, que lindo Que lindo Uhhh Ya sé lo que puedo hacer ¿Me puedo tirar? Ya sé lo que puedo hacer Quiero bajarme, quiero bajarme ya Al parecer puedo comprar extensiones con el dinero que me gane con el parque Para hacer mi parque mucho más grande Así que... Ojo ahí, ojo ahí Quizás resultamos teniendo el parque más grande de... De todo el terreno Vamos a esperar un poco Para que genere un poco de dinero el parque Para poder, ya saben Para poder construir más cosas Ah, me puedo sentar en la silla Estoy sentado en la silla ahora Yeah Ahí sí que así, así me gusta Ahí sí me gusta todo No puedo hablar con esta cosa en la boca Mua Ok, nos bajamos Bájate, bájate, bájate ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? Me quiero bajar, me quiero bajar Ahí está, bájate, bájate, bájate No quiero subir de nuevo, no quiero subir de nuevo Ok, entonces ahora estamos generando Bastante dinero No, no es suficiente Pero bastante dinero Así que vamos a construir otra cosa para que coman Vamos a poner un dinosaurio No, una tienda de candy Una tienda de candy Justo acá al lado Para que la gente, ya saben Tenga un lugar central Donde comprar un montón de cosas A ver, ¿cuánto dinero me está generando esto? Está generándome... 130 de dinero me ha generado durante todo este tiempo Y lo de al lado me ha generado 90 Ok, creo que la pizza es lo que más va generando hasta ahora Obviamente la pizza es lo que más genera Porque la pizza es la comida favorita de todo el mundo Claro, vamos a inspeccionar las áreas de alrededor Porque quiero ver si puedo comprar más terreno Para eventualmente construir el parque mucho más grande A ver, ¿qué dice? Claro, aquí dice que Lo que tengo comprado en este momento Son sólo esta parte Si puedo comprar por 5 mil pesos Puedo comprar este, este y este y este O sea, individualmente Y a estos de acá me van a costar mucho más caro me imagino Pero por ahora no Por ahora tenemos todo este terreno para construir Así que creo que por ahora Por ahora no es tan necesario Pero no se preocupen Que en el futuro vamos a hacerlo Eh, con mucho más dinero Pero tenemos que esperar a que la gente compre ¿Pueden comprar cosas por favor? Tengo que seguir generando Así que vendan, vendan Chicos Quiero que ustedes vendan Como si no hubiesen mañana Por favor Con una sonrisa en la cara El cliente siempre tiene la razón Excepto cuando quiere devolver Lo que compró Hay basura en el suelo Ah, tengo que lim... Yo, el dueño del parque Tengo que limpiar Con mis propias manos Con mis propias manos Tengo que limpiar la basura del parque O sea, no va a alcanzar el dinero Para contratar a alguien obviamente Así que por ahora Tengo que remangarme Las manos Ya saben, las mangas Y trabajar Sola a sola No hay dinero para estar ahí contratando gente Con esos lujos Así que no Lo hacemos por nuestra cuenta No se preocupen Tenemos bien limpiecito el parque Porque esta gente al parecer no sabe Guardarse la basura en las manos Y no botarla al piso Parece que la gente bota las cosas al piso Maleducadas Ok, basura por todos lados Me va a costar un montón limpiar esto Pero no importa No importa, lo voy a tener Es mi parque Lo tengo que cuidar Como si fuera mi propio bebé Así que no se preocupen Va, está todo sucio por acá Esta gente maleducada Que no sabe conservar limpio un lugar, ¿no? Ok, luego esperar un montón de rato Tenemos 23.115 pesos Entonces vamos a comprar una A ver, una montaña rusa más grande A ver si me alcanza para la montaña rusa grande Dice Intense rollercoaster Me alcanza para todas Menos esta Me alcanza para esa Pero no me quiero gastar todo el dinero en esa Así que me voy a comprar Esta, esta gigante Miren esta Esta, no, 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 no esta grande Ok, voy a comprar otra mejor El barco pirata No, mejor este Mmm... ¿Cuál se ve bueno? ¿Cuál se ve bueno? Este no Ah, este se ve bueno, este se ve bueno Ok, vamos a poner esta acá Para que la gente diga ¡Oh, por Dios! Vamos a poner la salida por acá Y la entrada por acá Y vamos a poner un... Ya saben Una salida Para que la gente pueda... Voy a poner otro color, de hecho Otro color Un poquito más oscuro Para que la gente entienda la diferencia entre Un juego cool Y un juego que está como ¡Eh! por ahí no más Así que... ¿Por qué la entrada está ahí? No, no quiero la entrada ahí Quiero la entrada hacia adelante O sea acá No, control Z No, no sirve control Z acá Ah... ¿Qué dice? No, no sé qué dice Bueno, creo que todo se fue al carajo Pero no importa Ok, ahora falta abrir esta Esta nueva atracción Abrimos la nueva atracción Y debería ser la más intensa del parque Así que la gente debería estar como que Uy, la atracción más intensa Vamos a verla Uy Atracción intensa, hola A ver, la gente está yendo La gente está empezando a ir Ah... No, no está empezando a ir ¿Por qué no van a mi atracción? ¿Por qué no entran? Es mi atracción más cara ¿Por qué nadie quiere entrar a mi atracción? Ah, hice algo mal Hice algo mal Mi atracción no funciona Ok, por alguna razón esa no quiere funcionar Así que vamos a poner esta acá Vamos a poner esta por acá Un poquito más lejos para que alcance Como para poner, ya saben Las salidas y las entradas Luego vamos a poner la entrada Por aquí Y la salida por allá Creo que recién me equivoqué Porque puse las entradas Y las salidas demasiado cerca Así que no las voy a mantener Lo más lejos posible Porque si no Se me arma un quilombo ahí Y me explota todo el mundo Así que vamos a poner La salida por acá Pum pum Y la entrada nuevamente Por acá Y debería funcionar sin ningún problema Porque la de recién Por alguna razón Se me buggeó Y eso no es bueno Vamos a ir limpiando por último el parque Por mientras Para que se... Vamos a limpiar el parque Limpiar Limpia, limpia señor Por favor limpia Se pueden correr de mi suciedad Por favor ahí está Limpiándola Ok, nadie quiere entrar a mis nuevos juegos Al parecer Ahí entró Ahí va una persona Ahí va Gracias por entrar a mi parque Gracias, muchas gracias ¿Puedo entrar a Cayo? ¿Qué va a pasar? No quiero entrar Quiero ver qué pasa Pero no quiero entrar A ver... Nadie está entrando al juego ¡Ah, sí están entrando! ¡Están entrando a mi juego! ¡Bien! Tenemos 36 personas en este momento 37 personas en este momento En mi parque Y tenemos 12.577 pesos Así que... No me quejo, no me quejo Vamos bien, vamos bien Vamos a poner la guinda de la torta aquí La guinda de la torta Con este espectacular barco pirata Vamos a ponerlo un poquito más lejos A ver... A esta a la gente le tiene que encantar Si no le encanta a la gente este barco pirata Porque no tiene ni idea de cosas Así que vamos a poner Eh... De nuevo el Paz Se me olvida donde está el Paz acá El Paz, Paz, Paz Ok, por acá, pum pum Y... El... Paz normal, ok Pum pum ¿Hay alguna forma de contratar a una persona que limpia el piso? Porque miren la cantidad de tierra que hay en el piso es demasiada Y no tengo el tiempo como para estar limpiando cada uno Porque mientras limpio la persona ensucian aún más Así que... Habrá una forma de contratar A ver... A ver... Contratar a persona... Picker Ah... no... Ah... Painter... No... No hay una forma de contratar gente que pueda limpiar el parque Para no tener que estar haciéndolo yo manualmente Porque aparte No alcanzo a hacerlo manualmente Porque la gente ensucia mucho más rápido de lo que yo puedo llegar a limpiar Así que... Me voy a tener que conformar con lo que tengo ahora A ver... Estamos generando bastante dinero Vamos a llegar al puesto número 1 Con 70... Con 70 visitantes Y creo que con eso me doy por pagado en este juego A ver... Vamos a ver si podemos construir otra... Otra intensa ¿Qué hay otra intensa? Ok, acá, acá, acá Ponemos otra por acá Ya van a ver, ya van a ver Pum Dice... No puedes construir acá Está ocupado Ah... Ok, entonces acá Ok, construyo la entrada por acá No hay problema Y construyo la salida por acá Ok, entonces... Vamos a abrir... Ah, creo que... Abrí este juego, ¿no? Sí está abierto, ok Me había confundido Pensé que no lo tenía abierto Pero sí está abierto Así que no se preocupen Twister Ok, nos falta el pad otra vez Ya saben que es lo más tedioso hacer el pad Y... esto Pam, pam, pam Ok, me faltan construir sillas al parecer Porque la gente tiene que sentarse Porque cuando uno va a un parque Siempre está cansado No puedes sentarte Estás como que... Ay, señor, estoy cansado A ver, ¿Dónde me has construido? ¿Dónde la construido? A ver, una sillita Por aquí Una sillita por acá Otra sillita por acá Para que la gente se siente También al principio del parque Siempre es bueno sentarse al principio Cuando estás cansado Y quieres seguir ahí Comprando cosas Comprando cosas Y disfrutando del parque Siempre es bueno tener Una sillita por aquí también Ok, perfecto No, no, deja Ahí está Ok, perfecto Entonces tenemos sillas Tenemos... ¡Ahhh! Tenemos que poner basura Ahí estaba La gente tiene que botar La basura al suelo Porque obviamente no les tenemos Basureros Para que puedan botar su basura Así que la vamos a poner Un par de basureros Para que la gente diga Ah, voy a botar mi basura aquí mejor Para no tener que botarla Y en medio... WTF? Ok, la vamos a poner acá Justo en la entrada Y más basura por acá Para que la gente no tenga Que botar la basura al suelo Porque obviamente tenían Que botar la basura al suelo No, obviamente tenían Pero es mucho más razonable Que lo hagan Cuando obviamente no tienen Un lugar decente donde botar la basura Ok, vamos a poner uno por acá Y otro por acá Sinceramente con todos esos Botes de basura No tienen absolutamente ninguna excusa Para eh... Botar la basura al suelo Pero como algunas personas Son bastante... Ya saben... Eh... simpáticas Las van a botar de todas formas Así que... Ok, creo que la gente Se tiende a amontonar mucho Donde compran cosas Así que vamos a poner Un lugar donde la gente pueda comprar Como una especie de lugar de comida Vamos a poner Una bebida por acá Vamos a poner Una pizza Vamos a poner al revés La pizza por acá Una tienda de... De ice cream De helado por acá A ver si me deja el juego Ok, ahí... Ice cream... ¡No! Lo hice al revés Ah... 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 ¿Lo puedo? ¿Lo puedo? Ah... ¿Cómo lo... Se... Se... Lo hice mal Lo puse al revés ¿Cómo carajo lo doy vuelta? A ver, dice... ¿Puedo eliminarlo de alguna forma? Sí, ahí está ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Uh! Ok, entonces ahora ponemos El... El helado por acá El helado lo puse recién al revés Porque soy un idiota Ok, ahí está perfectamente el helado Luego vamos con las papas fritas Luego con el slushy Que no sé qué son los slushy Luego un tecito caliente Básicamente sería como eh... Chocolate Sería como eh... Café y cosas así Como todos los refrescos Que son calientes, ya saben Y ahora vamos a poner... ¿Qué más podemos poner? Otro... Eh... Ah, cosas para... Baños Un baño Obviamente la gente tiene que ir al baño Cuando uno va a un parque de diversiones Y no hay baño Es un real infierno Así que vamos a poner Una tienda también de mascotas Para que compren cosas Una... Una tienda mascota Una tienda de... De souvenirs Y por acá estamos bien Y regalos de santa por alguna razón No es navidad Pero... Ya saben Eh... a ver qué más podemos poner Yo creo que en eso estamos bien, ¿no? Por eso ya traemos gente A que se expanda en el parque Y tener muchas más... ¡TEMO! ¿Quién es esa persona que tiene 102 asistentes en su parque? Hijo de su madre Ok, ok, no se preocupe, no se preocupe Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Vamos a adornar un poco Creo que está muy poco desorganizado todo esto Así que vamos a poner una... Una fence ¿Para qué carajo quiero un fence? Para poner como alrededor de las cosas ahí Para que la gente no se me escape ¿Está bien feo eso que hice? Está bien feo No me gusta eso, no me gusta Y lo sigo poniendo porque soy un imbécil Ah, es para escaleras Que soy idiota, ok, ok Es para escaleras lo que hice Sale de ahí Es para escaleras así que lo vamos a eliminar Con cuidado Sin eliminar el resto de las cosas Ahí Ok, entonces Tenía que haber construido eso Pero Fences and walls Ok, ahí Ahí está Para que la gente no se vaya a lugares indebidos Porque ya saben que si alguien se me mueve para allá Voy a tener que lidiar con accidentes y cosas De que un niño se mató Porque se metió ahí en la turbulencia de la cosa Y eso no es bueno, no es bueno Eso es una demanda Así que vamos a cerrar toda esta zona Para que la gente diga Uh, por dios, no tengo que avanzar por ahí A ver, vamos a cerrar acá, acá Y por ahí no porque creo que voy a poner otro juego por acá Así que no se preocupen Y a ver que más podemos hacer Podemos hacer un techo Podemos poner una fuente Oh, una fuente Miren que bonito Una fuente Ah, vamos a ponerla en el inicio Para que la gente cuando entre diga Oh, por dios, una fuente Así la voy a poner por ahhh No me gusta Acá, acá, acá Ahí está, ahí está bonito Miren que bonito Ahí está, mi fuente Qué lindo Yeah, fuente A ver, cuánto dinero tengo en este momento Tengo 4200 de dinero Así que vamos a intentar poner en una montaña rusa Esta es la que me alcanza Ok, esta es la única que me alcanza sinceramente Así que ¿Dónde estoy? Estoy por allá Es la única que me alcanza así que lo voy a poner Por acá para atraer más gente A ver, a ver Para atraer más gente al final de la... Ah, ahí está Lo pongo acá Hacemos un camino Un camino por acá Así como a lo largo The fuck Puse The fuck Puse un camino arriba de la tienda Estoy desorganizando todo esto No se preocupen, no se preocupen No se preocupen Hacemos el cam... Qué carajo Se quedó pegado el juego ¿Qué hice? No, 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 no Eso no va ahí Y eso tampoco va ahí De hecho ahí está Y ahora tenemos que poner nuevamente ¡Oh! Casi borro la monta... ¡No! Casi borro la montaña rusa ¿Cómo carajo te deselecciona esto? Ahí está Creamos la ent... ¿Cómo carajo crees la entrada? Aquí está La entrada la creo acá Pum, 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 pum Y la salida Por a... ¿Cómo es la salida? Aaaa... Sí Y ahora abrimos la entrada No, si vamos a abrir la salida De hecho puedo abrir la salida No, ok Y ahora tenemos nuestro parque de diversiones totalmente funcional Por favor mírenlo Admiren mi parque de diversiones Miren, vamos a hacer la simulación de lo que sería entrar a mi parque de principio a fin Para que ustedes vean como lo genial que es mi parque Ok, vamos a salir hasta la entrada Vamos a salir como si hubiésemos llegado Vamos a entrar así como que... Ah, ¿qué es esto? Ah, aquí Oh, me acabo de bajar Voy a visitar este parque tan genial Tiene dos estrellas este parque Debe ser muy bueno Ja ja, hola señor Buenos días, buenos días señor usted también Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Uh, un basurero Qué genial, hay un basurero Oh, voy a entrar a este... Este divertido juego Pero está ocupado, no importa Hay basuro en el suelo Qué asco Ok, no importa Acá hay unas tacitas Me puedo subir las tacitas también ¡YUPI! Tacitas ¿Qué más podemos hacer por acá? Una fuente Puedo comprar palomitas de maíz Ok Puedo comprar pizza acá Puedo comprar pizza Hola señor Ustedes tienen un corte de pelo bastante... Bastante... Audaces De hecho, mire que él lo dice ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos muchas cosas Tenemos helados por acá, tenemos de todo Seguimos avanzando Tenemos nuestro barco pirata ahí Voy a subir de hecho YOLO YOLO barco pirata WOOOOO Ahí está la gente haciendo la fila para el barco pirata Y tenemos una... Un mirador al parecer es eso Me puedo subir acá Pero esto al parecer es para niños Pero de todas formas me voy a subir ¿Por qué YOLO? De hecho no se puede No se puede, falso Me mintieron Ah, si puedo Si puedo Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va No, aquí estoy arriba Me puedo subir Ahí voy No, ahí voy Ahí voy Vamos a buscar la siguiente atracción ¿Por qué puso un pasoverero en medio del camino? Que genio el publico puso ahí Que genio No, ok, no importa Entonces Este es el juego extremo Que no lo vamos a ver Y por acá tenemos la otra sección del baño Tenemos por acá ¿Puedo entrar al baño? No, no vale Tenemos unos gorritos de dinosaurio tenemos mas popcorn por aca tenemos mas hot dogs, tenemos por aca una pizza un helado tambien, uuuh helado que mas tenemos por aca, y tenemos el juego ultimate juego que creo que esta cerrado no? no esta abierto, porque nadie lo juega, ok nadie quiere entrar a este juego, pero no importa yo entro pero bueno, es en mi parque de diversiones aqui esta miren, una vista desde lejos con 78 personas en mi parque en este momento con 78 visitantes, 79 justo cambio me despido, 80, esta llegando la gente ahora, espero que llegue mas gente uno mas, uno mas, bueno chicos vamos a dejar este parque que esta aca, de roblox espero que les haya gustado, si quieren que siga construyendo el parque mucho mas grande de lo que me guste este video, ya tambien seria genial seguir construyendolo al punto en que es increíblemente grande y al punto en que este lleno de gente toda esta zona, estaria genial como que toda esta zona este lleno de personas, diganme si quieren diganme que no, o quizas quieren que juegue planet coaster que es el juego original, que es el que salio ahora es el juego de parque de diversiones original diganme si quieren que juegue ese juego tambien estaria genial crear mi propio parque de diversiones y mostrarselo y pasar el rato haciendo un parque pero bueno chicos, espero que les haya gustado este capitulo de roblox, si les gusto por favor denle un me gusta a este video, ya saben que me ayudaria muchisimo y suscribanse que es un video todos los dias les mando un abrazo gigante, los quiero mucho cuidense y harrystal se despide bueno chicos, nos vemos, espero que les haya gustado el video suscribanse, un me gusta y nada los queremos mucho, cuidense, adios adios, adios, adios adios adios